Buenas tardes, al comité organizador muchas gracias por la invitación y a los asistentes muchísimas gracias por acompañarnos. El tema del que yo les voy a hablar es el manejo de la vía lagrimal en pacientes pediátricos y para tocar este tema lo primero que tenemos que recordar es que los niños al momento de nacer dentro de su vía lagrimal tienen algunas válvulas que se mencionan como tejido membranoso. Estas válvulas tienen que abrirse y ser permeables durante el primer llanto del niño e incluso algunas se abren hasta que el niño cumple el primer mes de vida. Sin embargo, cuando estas válvulas no se abren, los niños van a presentar problemas a nivel de la vía lagrimal. Por ejemplo, cuando la válvula de Hasner, que es la que se localiza en esta posición, permanece cerrada, los niños van a desarrollar dacreostenosis congénita y cuando ambas válvulas, la de Hasner y la de Roser-Müller, permanecen en esta forma cerradas, los niños van a desarrollar un dacreosele o dacreocistocele. Por eso es muy importante que nosotros sepamos guiar a los padres en la forma como tienen que realizar el masaje de forma correcta. Si ustedes observan en la imagen, para que sea un masaje efectivo, se tiene que colocar el dedo índice y ejercer presión sobre la zona del canalículo común. Se hace en esta zona para evitar la regurgitación de material a través del punto lagrimal. El dedo se tiene que desplazar hacia abajo con firmeza sobre el plano óseo porque esto va a incrementar la presión hidrostática dentro del saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Se debe aconsejar a los padres realizar este masaje de tres a cuatro veces al día y cada una de estas ocasiones se debe ejercer presión por cinco a diez veces. Esto es lo que nosotros vamos a llamar como un masaje efectivo. Aquí tenemos un esquema donde se puede ver de forma gráfica cómo es la forma correcta de pedir a los padres que realicen el masaje y esto es muy importante porque el masaje va a resolver la mayoría de las obstrucciones. Debemos de recordar que cuando el problema se acompaña de secreción, siempre es buena idea el agregar al paciente el antibiótico de forma tópica. Vamos a ver de qué forma se realiza el sondeo. Cuando el masaje no es la solución. En los pacientes que se realiza sondeo debemos de recordar que se tiene que dilatar los puntos lagrimales tanto superior e inferior. Después se tiene que seleccionar la sonda que se va a pasar de acuerdo a la edad del paciente. Cuando desplazamos la sonda hacia abajo tenemos que sentir cómo estamos abriendo esa obstrucción que existe a nivel de la válvula de Hasner cuando es la criostenosis congénita o la de Hasner y Rosenmüller cuando es una criocistosele. Tenemos que ejercer presión mecánica sobre la zona de la vía lagrimal para que nosotros veamos cómo drena el contenido ya sea hacia la parte inferior o como en este niño hacia la parte superior e inferior. Es importante dar seguimiento a este tipo de pacientes para que nosotros estemos en el entendido de que la finalidad se logró con el sondeo que fue la desaparición del lagrimeo. Recordemos que desafortunadamente no todos los niños van a tener buena respuesta al sondeo y va a haber algunos que a pesar del sondeo van a continuar con lagrimeo. Cuando esto pase hay que pasar a la segunda fase que es realizar una dacrointubación cerrada. ¿Cuál es la técnica correcta? Bueno, en una dacrointubación cerrada se tiene que dilatar los puntos lagrimales, no importa cuál se dilate primero, el superior o el inferior. Después se tiene que realizar el sondeo con una sonda de Bauman. Es importante realizar la maniobra de tracción del párpado para que no estemos doblando nosotros la sonda sobre el canalículo como se observa aquí abajo porque tenemos la posibilidad de lesionar. Entonces traccionar el párpado de forma lateral es muy importante, después rotarlo 90 grados y bajarlo. Recuerden primero se tiene que hacer con la sonda tanto en la parte de arriba como en la de abajo y después con el set de Crawford que es este que ya estamos viendo aquí. Se tracciona el párpado, se rota los 90 grados y se tiene que bajar de forma correcta. Hay una prueba que nosotros decimos metal, metal, que significa que nosotros vamos a introducir el objeto con el que vamos a sacar esta sonda que puede ser una pinza de Kelly o una sonda canalada. Nosotros tenemos que tocar la guía y una vez que la hemos tocado la tenemos que traccionar de forma sutil. A nosotros en el hospital nos funciona muy bien el aplicar y promelos al 2% para que la guía resbale de una forma más sencilla y más fácil. Tenemos que hacer tracción de la guía y ver cómo el silastic se desplaza de una forma muy sencilla y rápida. Esto lo tenemos que hacer en ambos puntos lagrimales, superior e inferior. Entonces recordemos primero se hace con la sonda y posteriormente con el set de Crawford. Una vez que los obtenemos tenemos que retirar la guía metálica para que solamente quede el silastic en la posición como se observa en este esquema. Es importante recordar que después tenemos que tomar los dos tubos de silastic. Si estamos solos colocamos una pinza de Kelly, pero si estamos acompañados, la persona que nos ayuda puede colocar el porta agujas para que nosotros hagamos los nudos correspondientes. Hay personas que hacen 6, que hacen 8, esto es indistinto. Lo importante es cortar una vez que hemos terminado de hacer los nudos y colocar la pinza dentro de la nariz. Cuando hacemos la dacrointubación y aún así el paciente continúa con sintomatología, ya tenemos que pasar a otra fase que es la dacrocistorrinostomía. Por obviedad de tiempo no vamos a describir la técnica. ¿Qué les podría aconsejar? Miren, entonces mi conclusión en relación al manejo de la vía lagrimal en niños es que si les llega un niño que tiene sintomatología de la vía lagrimal y el niño es menor de 6 meses, definitivamente la mejor opción va a ser el masaje como lo indicamos en la tercera diapositiva. Si con el masaje este niño menor de 6 meses resuelve su problema, se mantiene en observación y se da de alta. Sin embargo, existe la posibilidad de que la mamá haya dado el masaje y no tengamos buena respuesta. Entonces, si no hay buena respuesta, perdón, como lo marca aquí la imagen, le damos oportunidad al masaje solamente si la secreción es transparente. Si el niño tiene saco retenedor, tiene mucha sintomatología de problemas de conjuntivitis o ya estamos afectando al siguiente ojo con infecciones frecuentes, entonces es válido que nosotros realicemos un sondeo entre los 6 y los 12 meses. Ese sondeo tiene dos opciones. Una es que se resuelva el problema y entonces si el problema está resuelto, lo mantenemos en observación y lo damos de alta. Pero también existe la posibilidad que a pesar del sondeo, el problema no se resuelva. Entonces, si el niño tiene más de 12 meses y se le hizo un sondeo previo y se hizo el masaje de forma correcta, pero no vimos resultados, definitivamente tenemos que pasar a una dacrointubación. Al realizar esta dacrointubación, puede ser que el niño resuelva su problema, entonces se mantiene en observación y alta. Ahora, si no se resuelve el problema, definitivamente se tiene que realizar otra dacrointubación. La dacrointubación se puede hacer en los niños cuando tienen 2, 3, 4 años, porque todavía tenemos oportunidad de que la vía lagrimal se destape. Cuando la dacrointubación no funciona, como ya les mencionamos, si en niños mayores de 4 años, ya el siguiente paso es la dacriocistorrinostomía. Y es aquí donde los procedimientos endoscópicos pueden tener un papel importante, también de forma abierta, pero la DSR de forma abierta yo la aconsejo de preferencia cuando tienen los niños más de 7 años. Y aunque el uso de mitomicina es controversial en estos pequeños, nosotros sí la utilizamos para disminuir el proceso de fibrosis y tal vez evitar que la osteotomía se cierre. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.